Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino, una Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas por ti, empecemos con la primera canción. Disúper. Creo en ti. Creo en todo lo que haces. Creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Creo en ti. Aunque el sol se apagara. Yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas. Eres quien me da la fuerza. Y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara. Con todo lo que has hecho en mí. Con todo lo que has hecho en mí. Con todo lo que has hecho en mí. Yo creo. Creo en tus palabras. Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo. Creo en tus promesas. Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Y yo creo. Creo en tu venida. Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me das fuerza. Eres quien me da la fuerza. Y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara. Con todo yo diré. Con todo yo diré. Yo creo. Creo en tu palabra. Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo. Creo en tus promesas. Creo que tú me levantarás, tú me levantarás Y yo creo, yo creo en tu venida Yo creo que tú me levantarás, tú me levantarás Levanta tus manos y dilo conmigo Tú me levantarás, tú me levantarás Tú me levantarás, tú me levantarás Tú me levantarás, tú me levantarás Señor, yo creo, creo en tus palabras Creo que tú me levantarás, tú me levantarás Yo creo, yo creo en tus promesas Creo que tú me levantarás, tú me levantarás Creo que tú me levantarás, tú me levantarás Tú me levantarás, tú me levantarás Señor, tú me levantarás, tú me levantarás Tú me levantarás, tú me levantarás Tú me levantarás, tú me levantarás, Señor Yo creo Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Derrama de tu espíritu Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Y yo creo, sana mis heridas Sana mis heridas Sana mis heridas Restaurame, Señor Y Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Manda la ayuda El rocío de tu amor Llenando las vidas De tu pueblo hoy Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Y Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Señor Llenando las vidas De tu pueblo De tu pueblo hoy Señor Manda la lluvia 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 Necesitamos más y más de ti Por cambiar mi vida Sí, quiero más y más de ti Dios manda a ti Un toque de ti Está cerca de mí Tu amor inagotable me alcanzó Corro a los brazos de mi padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Es tu amor para mí Corro a los brazos de mi padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Tu amor no tiene fin Restaura mi ser Con tu dulce voz Nunca me dejarás Conmigo estás hasta la eternidad Corro a los brazos de mi padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Mi hijo eres tú Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Me rindo ante ti Me rindo ante ti Es tu amor para mí Es tu amor para mí Corro a los brazos de mi padre 皆さん y los brazos de mi padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Mi hijo eres tú Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Tu amor no tiene fin Antes de todas estas cosas somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles Ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir Ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creamos podrá separar del amor de Dios Que es el Cristo Jesús, nuestro Señor Tu amor no tiene fin Tu amor no tiene fin Tu amor La única fuente saciable tú, para mi alma tan favorable Y yo quiero ser ofrenda agradable y poder corresponder a tu amor inagotable Incompresible es lo mucho que me amas Y que me digas hijo mío cuando me llamas Derramas en mi vida de tu presencia Hoy anhelo sentirte con emergencia Amas en delegarte, siempre he de servirte Compruno que nací para glorificarte Voy a seguirte, voy tras tus pasos Y si me canso, descanso en tus brazos ¿A dónde iré sino a ti Padre bendito? Nadie mejor que tú sabe lo que necesito Abrazame, háblame, lléname, desaúrame, enamórame Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco Me acerco a todo de tu braza Y me rindo ante ti Es tu amor para mí Corro a los brazos de mi Padre Corro a los brazos de mi Padre En tu voluntad En tu voluntad Escribe tu historia en mí Quiero estar cerca de ti Vivo para cumplir tus sueños Quiero estar cerca de ti Veñas perfecto mi camino Viviré junto a ti Se trata de ti Se trata de ti De ti Se trata de ti Jesús Se trata de ti Mi adoración Mi adoración En tu voluntad En tu voluntad Se trata de ti De ti De ti Se trata de ti Se trata de ti De ti Se trata de ti Jesús Se trata de ti Mi adoración Mi adoración Mi adoración Mi adoración Mi adoración Mi adoración Se trata de ti Se trata de ti De ti Mi adoración Se trata de ti De ti O di entorno Mi adoración Fique tu riesgo De ti, mi Señor, 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 de ti Quiero escuchar un grito de júbilo de todo aquel que esté enamorado de Jesús Eres para mí, rosa de jardín, eres tú, Jesús, mi amor y mi verdad Eres para mí, sol de mi mañana, eres tú, Jesús, refugio en tempestad No puedo vivir, si no estás en mí, siento que mi ser no puede existir Estoy enamorado de Jesús, mi corazón captó su amor Su brazo se extendió, todo cambió con su amor Mi vida no es igual, será mi corazón de paz Estoy enamorado de Dios, estoy enamorado de Dios, mi corazón Eres para mí, rosa de jardín, eres tú, Jesús, mi amor y mi verdad Eres para mí, rosa de jardín, eres tú, Jesús, refugio en tempestad No puedo vivir, no puedo vivir, si no estás en mí, siento que mi ser no puede existir Estoy enamorado de Dios, estoy enamorado de Jesús, mi corazón captó su amor Sus brazo se extendió, sus brazo se extendió, todo cambió con su amor Mi vida no es igual, no será mi corazón de paz Estoy enamorado de Dios, es mi corazón Hay un amor perfecto, un amor que es puro, un amor que jamás se abandona Y ese amor se llama Jesús y a su nombre Estoy enamorado de Jesús, mi corazón captó su amor Sus brazo se extendió, todo cambió con su amor Mi vida no es igual, no será mi corazón de paz Estoy enamorado de Dios, estoy enamorado de Dios, yo estoy enamorado de Jesús Estoy enamorado de Jesús, mi corazón captó su amor Sus brazo se extendió, todo cambió con su amor Mi vida no es igual, no será mi corazón de paz Mi corazón captó su amor, estoy enamorado de Dios, yo estoy enamorado de Dios, yo estoy enamorado de Dios, mi corazón Tu palabra, alumbra mi camino No, tu promesa me da seguridad Tu consuelo le da aliento a mi vida Tu perdón me da la libertad Cantaré contando tus grandezas Y diré cuán grande es nuestro Dios Grande es nuestro Dios Grande es nuestro Dios Grande es Él Yo le alabaré por sus grandes maravillas Yo le serviré por su infinito amor Tu palabra alumbra mi camino Tu promesa me da seguridad Tu consuelo le da aliento a mi vida Tu perdón me da la libertad Cantaré contando tus grandezas Y diré cuán grande es nuestro Dios 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 Grande es Él Yo le alabaré por sus grandes maravillas Yo le serviré por su infinito amor El amor El amor El amor El amor El amor es help El amor Dios Y diré cuán Sole El amor El amor Grande , Grande es Nuestro Dios ¡Grade! ¡Eso es Dios! 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 ¡Grade! ¡Dame un corazón que te escuche Dios! ¡Grade! ¡Grade! ¡Eso es Dios! Ven sobre mí, que tu presencia me inunde hoy Ven sobre mí, ven sobre mí Pongo mi confianza en ti, Jesús Mi consolador, mi herencia y mi amor Vístete de gloria y de esplendor Recibe el honor y el poder Revelame, Dios, tu majestad Ven sobre mí, ven sobre mí Que tu presencia me inunde hoy Ven sobre mí, ven sobre mí Revelame, Dios, tu majestad Ven sobre mí, ven sobre mí Que tu presencia me inunde hoy Ven sobre mí, ven sobre mí Revelame, Dios, tu majestad Ven sobre mí, ven sobre mí Que tu presencia me inunde hoy Ven sobre mí, ven sobre mí Clamamos al cordero Clamamos al que es santo Clamamos al que es santo Clamamos al que es santo Clamamos al cordero Clamamos al cordero Clamamos al cordero Clamamos al que es santo Clamamos al que es santo Clamamos al que es santo Clamamos al nuestro sanador Clamamos al bendecido Clamamos al que es santo Nuestro departero Clamamos al que es santo Clamamos al que es santo Todo juda よDB Ven sobre mí, ven sobre mí, que tu presencia me irón de hoy Ven sobre mí, ven sobre mí, revela a mi Dios tu majestad Ven sobre mí, ven sobre mí, que tu presencia me irón de hoy Ven sobre mí, ven sobre mí Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar No importa que bueno sea yo, yo no puedo ganarme ese lugar Sé que es solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz Yo tengo entrada al santo lugar, adorarte en verdad yo quiero entrar Adorar al santo lugar Y así estar perdido horas y horas Adorándote yo quiero entrar Adorar al santo lugar Ayúdame Señor Tú sabes que yo Te amo Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar No importa que bueno sea yo, yo no puedo ganarme ese lugar Sé que es solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz Yo tengo entrada al santo lugar Adorarte en verdad Adorarte en verdad yo quiero entrar Adorar al santo lugar Y así estar perdido horas y horas Adorándote yo quiero entrar Adorar al santo lugar Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Tú sabes que yo Yo quiero entrar Adorar al santo lugar Y así estar perdido horas y horas Adorándote yo quiero entrar Adorar al santo lugar Adorar al santo lugar Ayúdame Señor Ayúdame Señor Tú sabes que yo Te amo Te amo Te amo Ayúdame Señor